Hay zonas de circunstancias, lamentablemente perdemos hoy, es un partido que no queremos perder, creo que lo que define son unos goles, esto es de goles, lamentablemente ahí tenemos para abrir la senda, no lo hacemos, luego yo aprovechan ahí una jugada circunstancial, la verdad no se que pita a este muchacho, yo creo que es el cuarto árbitro de la señal, desde el arco, otra vez lo mismo, la misma cosa. Pero bueno, ya pasó y gané el chip porque el jueves siempre fue una final. ¿En el que se ha analizado el DC United? No, un rival complicado, cerró muy bien, cerró de primero, entonces se habló muy bien de ellos. ¿En el que no se confían de que ellos estén en pretemporada? No, nada más creo que, como te digo, por algo terminaron de primeros, de por ahí si eran una serie de amistosos, no sé si era un torneo, no sé qué, pero nada, ellos, no nos podemos confiar absolutamente en nada porque sabemos de que va a ser una final y ellos quieren ganar y nosotros también. Lo importante de la localía contra un equipo estadounidense donde el ambiente allá del fútbol no es similar al de acá. No, pero obviamente tenemos que golpear nosotros acá primero, estamos en nuestra cancha, sabemos de que también las condiciones allá más de totalmente diferentes, entonces tenemos que aprovechar aquí, lo que conocemos, pero sacar la mayor cantidad de ventaja para ir allá más tranquilos, entre comillas. Gracias. Gracias.